Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver las mejores multi kills hasta la fecha así que vamos al lío chicos y chicas y bueno, muchos os preguntaréis ¿qué multi kill? pues matar a 3 o más, a partir de ahí ya se considera multi kill supongo que veremos muchos 6s y muy rápidos porque el título del vídeo dice que son rápidos de cojones así que venga, vamos al lío vamos a decidir todos en los comentarios cuál es la mejor jugada ¿vale? y bueno, Apex se hace primero pero Messi, Messi, Messi lo hace también muy muy bien que por cierto, actualmente se está disputando la IEM de Chengdu de hecho cuando estoy grabando este vídeo he visto que Astralis ha reventado a Face la nueva faceta de Device ¿no? de IGL que él dice que le va guay porque siempre ha ayudado al staff a... pues eso no, ¿cómo liderar? lo que pasa es que él nunca ha sido IGL pero el pibe... muy bien ¿eh? muy muy bien, lo está haciendo de libro bueno, wonderful, 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 wonderful que locura chicos y chicas como ahora poca gente se acuerda de simple ¿no? no, bueno, bueno, bueno... pero no, bueno... no, bueno... A ver, ¿quién se lo hace? ¿Va a ser el Tito Don? Ahí lo tenemos, va a ser el Tito Don, chicos y chicas. Que se hace un 3K junto a Shiro en esa Katovice que dejó tan buenos recuerdos. Y el comienzo de una leyenda, ¿no? Lo podemos dejar ahí. Y Mongols, que no tuvo el mejor Major posible, ¿no? Esperábamos más ellos. Vamos a ver, Tecno. ¡Uf! Y sabe que ha dado casco. ¡Se lleva 3! O sea, creo que se ha llevado al segundo de gratis. Porque sí es cierto que ha habido un casco, pero ha matado a otro que no pintaba nada. Pobrecillo. ¡Ay, Elitz! Tito el Liquid, ¿eh? Ojito el Liquid. Que ayer... Estoy grabando el vídeo, por supuesto. Ganaron a G2. Muy bien, ¿eh, Liquid? Ojito el renacer de NA, ¿no? Y bueno, GG. No pudo hacer nada más. Con una... Con una P90. Cargándola. Bueno, aquí Twist. Vamos a ver qué es lo que hace. Yo voy a decir una cosa. Frozen es muy bueno, pero Twist in Face, tío, me flipaba. Twist me puto flipaba, tío. Tío, pues hace un 4K. Esta partida fue dura. Esta partida fue dura de cojones, ¿eh? En Kato, tío. En Kato fue eso. Twist en Liquid, a ver qué tal con Kden y compañía. Lo he dicho en ganar a G2. Venía a pasar a la siguiente fase de Chengdu. A ver, Nico. Oye, Nico. Oye, Nico. Que ojalá. Bueno, en China, que va a ser el major este año en Shanghái, como sabéis. Hay muchísima fanaticada por un par de equipos. Y esos son Face y G2. Face y G2 en China, chavales. Qué bien, Jalzer, tío. Qué bien. Qué bien. Mírale, mírale. Lo sabe que ha hecho Salomón Rondón, ¿eh? Y como lleguen a la final G2 o Face... ¡Guau! No sé si va a ser en el Mercedes Arena, porque he visto hoy un estadio. ¡Qué gigante! Ojalá sea ahí, porque, joder. Era una locura. O sea, Broky. Multikills con AWP de momento no hemos visto, ¿no? Vale, de momento lleva dos. Se va a pasar el humo, porque se la pela. Fijaros. Todo el mundo volvería para atrás. Pues llega Broky y te hace esto. Y no se hace a JT, porque Dios no ha querido. Porque Dios no ha querido. Hostias. ¿Esa como entrenador? ¿Qué le dices? Porque es en plan, vale, te la has sacado, pero cabronazo. Bueno, con las veretas. Hicimos un vídeo el otro día, chicos y chicas, en el cual hablábamos. Sé que las veretas, sin lugar a dudas, son la mejor pistola en ronda de pistolas, ¿no? A partir de ahí ya no hay mucho que hacer, pero en ronda de pistolas es Jesucristo Superstar. Te fijaros cómo revienta, ¿eh? Dos personas ahí disparando, nada que hacer, un tercero. Y el pibe cegado seguía, ¿eh? Qué locura, tú. Salomón, Salomón. Y por cierto, dentro de poco veremos un nuevo busteo que se ha descubierto. Lo ha hecho Apex. Y menuda barbaridad, tío. Menuda barbaridad de busteo. A ver. Qué bien saltando, intentando baitear. Pero Adam está bien plantado, chicos y chicas. Y bueno, a ver Falcons, ¿no? A ver Falcons, ¿qué tal? A ver Simple, ¿qué tal? Simple, si no me equivoco, ya nos siguen Falcons, ¿no? A ver. Porque va a ser Don, ¿no? Ahí lo tenemos. Hostia, Stone, que es un jugador... Que me gustaría ver estadísticas suyas, rollo. Consigue muchísimas multi-kills. Pero muchísimas constantemente, ¿eh? Muy bien, Ades, tío. Muy rico, Ades. Imagina que ahora llega Zaiwu y Saza a todos. Vale. Silent Drop. Bye, Killer. Muy bien, tío. Buah, esa kill de killer era complicada, ¿eh? Y bueno, ven a ver qué tal, tío. Apex se está rayado, ¿eh? Apex se está rayado. Tener un DGL como Apex con lo intenso que es y que no le guste algo. Te tienes que llevar una. Y a Glaive. Tenía una locura, ¿eh? Pocos pensaban que Glaive y cuatro polacos iban a hacer según qué cosas. Sobre todo lo de Katowice. Bueno, déjate, tío. El equipo multi-kill, ¿no? Y lo dicho, ¿quién creéis, chicos, que es el jugador que más promedia multi-kills? Es que yo diría que ahora mismo tiene que ser don, ¿eh? Pero cien por cien. Mone sí también tiene que promedia un montón. A ver, al fin y al cabo, los que más tienen que promedia multi-kill son aquellos que más matan. O sea, eso sí. Ah, y esta es la ronda de pistolas de Madden. Es absurda esta ronda, ¿eh? Decidme otro arma con el que puedas hacer esto, chavales. Es imposible, tío. Fijaros. Pin, pam. ¿Cómo deletea a Goofy? De hecho, su cara es... Su cara es... Este arma está rota de cojones. Pero rota, rota, rota. Y bueno, ahí el entrenador diciendo... No, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero sí ha pasado, están enrollados. Ah, esta de Bumich es Goofy, colateral. Y se atreve a pusearlo, ¿eh? O sea, es la juega perfecta, tío. Hace poquito me firmó una carta. Estoy súper contento con esa carta. Porque estoy intentando conseguir, chavales, la firma de los cinco campeones de Navi, ¿vale? De cuando ganaron el Major. Y yo con Bumich estaba muy rayado. Porque yo decía... Eh... No la voy a conseguir. Ya el pibe está jugando en Tier 2. No sé qué, no sé cuántos. Y cuando lo fichó Cloud9, dije... Es la mía. Es la mía. Y en el Major coincidió Moisarco y con Cloud9 y la pude conseguir, tío. Y por supuesto, la del Stroniki, perfecto. Me falta beat de Navi. Y simple que... A ver cuando lo veo, claro. Cuando vaya a algún evento. Muy bien. Ahí se ha flipado, el pobre. ¿Quién se va a hacer la multi-kill? Vale, Monesi. Va a ser Monesi. Míralo. No falla ningún disparo, eh. No le tiembla la mira al ruso. A ver. Hostia, es el Eats. A ver. Va a ser otra de Eats, ¿no? No, va a ser de Blitz. Se ha hecho a los tres, cabrón. Qué huevos, eh. Poca cosa podría hacer ahí, ¿no? Flashear y hacer los suelos. Nueva triple. Me parece que esta va a ser la última jugada del vídeo. Y esto ha sido nada, porque se está disputando ahora mismo la BetBum. Muy bien. Le queda a Mir. Pero Mir creo que no se va a atrever. Ah, no, es esta jugada. Vale. Buah, con la Galil. Pa, 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 pa. Autento que animar el dong. Por eso, chicos y chicas, me despido del vídeo del día de hoy. A vosotros, ¿cuál es la jugada que más os ha gustado? Decídmela en los comentarios, a ver si coincidimos. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Muchísimas gracias por el apoyo. Chao, chao.